La Virgen de la Esperanza Rogativa a la Virgen de la Esperanza ante una necesidad Los profetas y padres del Antiguo Testamento procuraban mantener siempre encendido el fuego de la esperanza en el Mesías venidero se oía una voz que decía, alegraos en el Señor y de nuevo os lo repito, alegraos con una alegría inextinguible porque el Señor está cerca La esperanza es una virtud que acompaña a los pueblos a lo largo de toda su historia Los invito hermanos queridos para que ofrezcamos esta rogativa a nuestra Madre del Cielo ante cualquier necesidad, enfermedad, dificultad o prueba que se nos presente María, por ser la Madre del Redentor por voluntad del Padre Celestial se convierte en fuente de esperanza para todos aquellos que la honremos y la busquemos con amor Así lo proclamamos cuando recitamos la salve Vida, dulzura y esperanza nuestra Depositemos en ella nuestra esperanza hermanos y pidámosle que nos asista y que interceda por nosotros por medio de esta rogativa Oh excelsa Madre de Dios Tú eres nuestra esperanza en medio de las dificultades que se nos presentan en la vida Virgen Purísima, escogida por el Eterno Padre Tú fuiste, eres y serás después de Jesús toda mi esperanza Virgen María, Tú eres el signo de consuelo y ayuda para todos Tu intercesión por todos los hombres ante Dios es pura, buena, dulce, tierna y poderosa Por eso acudimos a Ti ante esta necesidad Porque sabemos que Tú has recibido de Dios la misión divina de guardar, guiar, ayudar, alegrar y consolar todas las almas que a Ti acuden con inquebrantable fe y absoluta seguridad Tú eres Madre ante los ojos de Dios la más poderosa intercesora y eso me llena de infinita confianza para acercarme a Ti, abrirte mi corazón y contarte todos mis dolores y sufrimientos No me abandones en estos momentos, Madre mía porque Tú eres el único camino seguro entre mi corazón y el corazón de Tu Divino Hijo Jesucristo Te invoco con todas mis fuerzas, Madre porque llevo mucho tiempo esperando un milagro y me siento agotado, agotada La fe que alguna vez tuve se ha ido debilitando poco a poco a causa de mis problemas No sé si pueda resistir mucho más tiempo pero no pierdo la esperanza de que Dios escuche mis oraciones y me conceda lo que le estoy pidiendo por Tu poderosa intercesión Sé que no soy digno o digna de ningún favor pero te ruego que intercedas por mí ante nuestro amado Padre Celestial Por favor, Madre ayúdame a superar esta situación o prueba por la que estoy pasando aun cuando todo el mundo me abandone aun cuando la medicina me desahucié aunque mis súplicas por causa de mis pecados no alcancen a llegar al corazón de Dios Padre sé que Tú nunca me abandonarías Madre, Tú eres mi esperanza aunque todos los caminos se cerraran aunque mis ojos se quedaran sin luz aunque me asfixie el calor y me quedaras sin fuerzas y sin alientos aun cuando estuviera por hundirme en los abismos de la desesperación bajo Tu amparo me acojo, Madre mía pues Tú eres la Hija de Dios Padre eres la Madre de Dios Hijo y eres la Esposa de Dios Espíritu Santo y con Tu humildad y dulzura seré consolado, Madre buena y poderosa Virgen de la Esperanza escucha mis súplicas y mis angustiosas necesidades eleva Tu petición con infinita fe y confianza a nuestra Madre del Cielo Atiéndete, suplico lo que con gran fe y esperanza te solicito dame alivio y aliento dale solución a mis necesidades escucha mi plegaria porque de Ti todo lo espero Madre y Señora mía Virgen de mi esperanza Tú eres la escogida del Padre Eterno para ser la Madre de Su Hijo en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza Madre del Redentor Tú la llena de amor y de gracia en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza Adorada Reina del Cielo escogida como esposa por el Espíritu Divino en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza Madre Divina del amor hermoso abismo de pureza que con Tu amor nos abrazas en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza árbol fecundo cuyo fruto es Cristo en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza arca de los tesoros celestiales que con Tu inmenso amor y dulzura nos llevas a Jesucristo en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza aurora que nos diste al Sol Divino para alumbrar nuestros oscuros días en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza Tú eres, oh Virgen el amparo de todos los mortales en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza Madre escucha nuestras súplicas por los méritos de Tu concepción pura y divina en Ti espero en Ti confío Virgen de la Esperanza oh Madre Pura intercede por nosotros que hoy acudimos a Ti por los méritos del dolor que sentiste al ver a Tu Hijo escarnecido Madre de la Esperanza escucha nuestras súplicas por la pena por la pena tan grande al verlo muerto Madre de la Esperanza escucha nuestras súplicas por el dolor que estremeció todo Tu cuerpo al recibir a Tu Hijo Jesucristo sin vida entre Tus brazos Madre de la Esperanza escucha nuestras súplicas por la soledad que estremeció Tu corazón al dejar el cuerpo de Tu Hijo Jesucristo en la tumba Madre de la Esperanza escucha nuestras súplicas por el regocijo de verlo ya resucitado Madre de la Esperanza escucha nuestras súplicas por Tu virginidad y Tu gran pureza te ruego Madre que mi corazón siempre te busque que mi memoria nunca te olvide que mi corazón siempre te ame que mi entendimiento siempre te busque que siempre tema agraviarte que mi pecho sea Tu trono que en Tus pies haya descanso y que siempre hasta la muerte Madre mía Tú seas mi amparo y mi esperanza Déjanos tus intenciones para orar por Ti Regálanos tu like Suscríbete si no lo has hecho y ten presente que Tú pones la fe y Dios pone el milagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!